Heredarás de mi sangre La paz de un buen vino, mi esencia de vida Heredarás de mis manos, mi huella, mi espiga Mi pan, mi raíz Heredarás en silencio, mi poema de amor Heredarás de mi alma, amar como se ama Heredarás los tequiel de mis madrugadas Seré tu leño, tu cobija, tu unidad A flor de piel y piel adentro tu trigal Heredarás de mi alma, amar como se ama Y seré como Dios manda, tu herencia de amor Te dejaré si me marcho las cosas queridas Para recordar te dejaré mi plumaje Todo mi equipaje de olivo y jazmín Te dejaré como herencia Una historia de amor Heredarás de mi alma, amar como se ama Heredarás los tequiel de mis madrugadas Seré tu leño, tu cobija, tu unidad Seré tu leño, tu cobija, tu unidad A flor de piel y piel adentro tu trigal Heredarás de mi alma, amar como se ama Y seré como Dios manda, tu herencia de amor Seré tu leño, tu herencia de amor